En tiempos de esperanza o de desolación La tierra fija el alma, la agarra el corazón No importa donde vayas, la huella sigue ahí Y cuando te confundan tu lugar Siempre está aquí Charrua, hay que resistir Charrua, el aguante hasta morir Charrua, sin desesperación Charrua Y un paso más atrás no se niega la pasión Un poco de saliva y le hacemos otro Sabes lo que está bien y que vos vas a poder Vaya donde vayas, Dios Siempre está de pie Charrua Hay que resistir Charrua El aguante hasta morir Charrua Charrua Sin desesperación Charrua Les metemos Otra voz Otra voz El aguante hasta morir El aguante hasta morir El aguante hasta morir Charrua 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 Charrua